¡Rumba! ¡Eso no para! ¡Dura! ¡Estamos en concierto! ¡Vos a mi gente! Y esta canción puede bailar a todo el Perú, señores. Llegó tomando cerveza. ¡Cumbia! ¡Disco Centro de Nixa! Y ahora las chicas de Corazón Serrano se mueven así. ¡Ponchalas! ¡Mabe cintura! ¡Mabe cintura! Tomando cerveza yo me emborraché. Y a chumadita te entregué mi amor. Tomando cerveza yo me emborraché. Y a chumadita te entregué mi amor. Esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro querer. Esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro querer. Ay, esas cervecitas que me las tomé ¡Qué ricas! Cuando están recontrolaritas. Con mucho cariño a mi primito Andy. En el cielo. Llegando una cerveza. Con nocheras arriba. ¡Salud, salud! ¡Pim et cetera! A tu mamacita le voy a robar Que me deje su ojito para mi mamás A tu mamacita le voy a robar Que me deje su ojito para mi mamás Mañana ha pasado y yo me voy de aquí Pero en qué ratito yo lo dejaré Mañana ha pasado y yo me voy de aquí Pero en qué ratito yo lo dejaré La gente que nunca se emborracha, levanta la mano, levanta la mano Tomando cerveza yo me emborraché Y en chumadita te entregué mi amor Tomando cerveza yo me emborraché Y en chumadita te entregué mi amor Esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro querer Ay, esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro querer Corazón cerrado Corazón cerrado Bailando Salud, salud Tomando cerveza ¡Gracias!